Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo podemos testear la mayoría de componentes de un horno microondas con un cable de test con una bombilla el cable que ya os he mostrado en otros muchos vídeos anteriores el cable no es nada más que una toma de enchufe la misma llevamos un cable directo a una bombilla y del otro pin o del otro podo de la bombilla sacamos un cable abierto, que será donde tengamos las pinzas de cocodrilo entre ambas pinzas vamos a colocar una perilla para que pueda cerrar el circuito y el segundo cable lo llevamos al enchufe ya digo, es el mismo esquema que habéis conocido o habéis visto en otros muchos esquemas anteriores que no es nada más que esto en el momento que cerramos la perilla, activamos sería lo mismo que si estuviéramos cerrando los dos terminales de pinzas de cocodrilo la perilla supliría lo mismo y con eso conseguimos que se encienda la bombilla sería más adecuado para hacer esta prueba una bombilla de 18 vatios, 15 vatios pero como no tengo ninguna mano, la que tengo se ha fundido vamos a usar en este caso una bombilla de 42 vatios pero ya digo, lo más adecuado una bombilla de 18 ya que sobre todo para la prueba del condensador va a ser mucho más adecuada entonces, conectaremos el cable a una toma de enchufe ante todo, recordad una cosa estamos tocando tensión, por lo tanto hay peligro si nosotros cuando tenemos el cable enchufado colocamos la mano encima de los terminales o rozamos los terminales, la corriente va a pasar por nuestro cuerpo por lo tanto, vamos a sufrir una descarga eléctrica ojo con donde colocáis los cables tened cuidado, teniendo cuidado no tiene por qué haber ningún problema conectamos nuestra bombilla de pruebas y vemos que la misma se enciende directamente y es sencillamente porque la perilla cierra el circuito en el mismo circuito, comprobamos los dos puntos de cocodrilo y vemos que la bombilla enciende por lo tanto, podemos proceder a realizar las primeras pruebas lo primero que vamos a comprobar va a ser el fusible de alta tensión del horno vamos a ver si el mismo está en buen estado sacamos el mismo en este caso no lo vamos a sacar de su habitáculo seguimos el segundo cable para ver hasta dónde llega nos llega hasta el condensador y pinchando cerramos circuito por lo tanto, la bombilla se enciende el fusible de alta tensión está en buen estado soltamos, cables separados para que no haya ningún tipo de problemas volvemos a conectar el fusible en su habitáculo y lo siguiente que vamos a comprobar es el diodo de alta tensión un poco la luz que lo veamos mejor centramos en el diodo que lo tenemos aquí y el mismo, inicialmente para comprobarlo no tendríamos que sacarlo de su habitáculo el diodo lleva un terminal a la carcasa metálica por lo tanto, podemos enchufarlos en cualquier punto y el otro terminal lo tenemos aquí a mano por lo tanto, tenemos el horno desconectado si no, esta prueba no podríamos hacerla una pinza de cocodrilo a la carcasa metálica la otra la llevamos al diodo el mismo, si está funcionando correctamente tiene que encender un 50% la bombilla la dejamos un poco para verla mejor en el momento que nosotros puenteamos con la perilla la bombilla encenderá al 100% esa diferencia nos está indicando que el diodo está funcionando adecuadamente está realizando la justificación que toca soltamos los dos terminales y vamos a por lo siguiente lo siguiente es el condensador el condensador si ya hace rato que tenemos el horno desconectado no estará cargado si no tendríamos que puentear sus terminales para descargarlo normalmente los condensadores llevan una resistencia interior que hace que el mismo se descargue pero por si acaso con un alicate lo puenteamos y lo que hacemos ahora es sacar uno de sus terminales el que solamente lleva un cable para poder realizar la comprobación del condensador correctamente conectamos una de nuestras pinzas de cocodrilo a un terminal del condensador y la otra al otro terminal la bombilla al ser de 42 vatios no se nos enciende tan solo se pone incandescente uno de los filamentos o el filamento mejor dicho apenas nos aprecia voy a apagar la luz para que lo podamos ver mejor ahí le vemos en el momento que nosotros soltamos la pinza la bombilla se apaga en el momento que volvemos a conectar la bombilla se pone incandescente ligeramente esto es porque estamos utilizando una bombilla de 42 vatios si en lugar de 42 vatios hubiéramos utilizado como he dicho antes 18 la bombilla se iluminaría ligeramente más este funcionamiento es el correcto del condensador es un condensador de casi un microfaradio este es de 0,90 por lo tanto para excitar una bombilla apenas tiene potencia y no puede iluminar la misma como toca por lo tanto no está corto circulado el condensador si no la bombilla se encendería al 100% y la bombilla se enciende algo no se queda apagada si se quedase apagada el condensador también estaría mal ya digo bombilla completamente apagada condensador mal bombilla al 100% condensador mal en este caso condensador estaría correcto lo siguiente que vamos a ver es el bobinado del ventilador el ventilador lo tenemos aquí y si el bobinado del mismo es correcto no está cortado la bombilla se encenderá sacamos uno de sus terminales para que no nos falsee la medida introducimos las pinzas de cocodrilo y si está correcto para empezar como está haciendo ahora el ventilador se pondrá en marcha a ver si consigo que lo veamos un poquito mejor ya digo el ventilador si está correcto se pondrá en marcha y nos iluminará ligeramente la bombilla en este caso porque usamos bombilla de 42 vatios puede una bombilla de 18 lo más probable es que no ponga en marcha el ventilador si la bombilla se encendiera al 100% es que el ventilador estaría cortocircuitado si la bombilla no se encendiera es que el bobinado del ventilador estaría cortado en este caso correcto porque la bombilla puede dejar pasar intensidad suficiente para que el ventilador gire y la misma se ilumina ligeramente por lo tanto el ventilador está en buen estado lo siguiente que comprobaremos por ejemplo va a ser la bombilla del propio horno ya que estamos por qué no sacar el máximo partido al comprobador que hemos realizado para comprobar la bombilla del propio horno no podemos comprobarla directamente pinchando sobre sus terminales porque lo que pasa es que la bombilla que nosotros aplicamos se enciende pero en cambio la del horno no se enciende que tenemos que hacer sacar uno de los terminales faston de la bombilla soltamos uno y en el momento que pinchamos para testearla la bombilla del horno sí que se encenderá tal como estáis viendo al fondo y la que nosotros usamos como bombilla de pruebas apenas se ilumina cosa que es correcta ya veis que con esta prueba podemos comprobar también la bombilla y ya por último vamos a realizar la prueba del bobinado del transformador no es una prueba que nos ayude mucho pero bueno ya que tenemos el comprobador pues puede darnos una pequeña idea de cómo está para la prueba del bobinado del transformador lo mismo de antes soltaremos uno de sus terminales por seguridad aunque no haría falta pero ya digo por seguridad he soltado también el terminal del magnetrón para que no generemos ningún tipo de señal de microondas aunque ya digo como tenemos una potencia mínima que le vamos a implicar colocando la bombilla entre medias el transformador no funcionaría adecuadamente pero no está de más el aislar el separar la parte del magnetrón y conectamos a sus terminales y la bombilla se enciende prácticamente al 100% se enciende un 90% si probamos con la perilla se encenderá al 100% por lo tanto según esta pequeña diferencia de iluminación que vemos al puentear o no puentear nuestro bobinado del transformador estaría correcto estaría funcionando adecuadamente un último elemento ya si queremos rizar el rizo y todavía comprobar alguna cosa más que podemos comprobar con el horno es el termostato el termostato lo tenemos en la parte superior el termostato no es nada más que un interruptor eléctrico por lo tanto si nos conectamos al mismo con nuestra bombilla veremos que si el mismo funciona correctamente la bombilla se encenderá al 100% por lo tanto estos son una serie de elementos que podéis comprobar en el horno microondas con el cable de test con bombilla el que os he mostrado al comienzo el que habéis estado viendo durante todo el vídeo pues nada espero que os sirva de ayuda que os sirva de utilidad un saludo y que sigáis visitando los vídeos bueno, todo mismo